Bienvenidos a este recurso del mes de CodeInter. Soy David Cuartidesco, fundador de Arduino y voy a hablaros de qué es Arduino y de qué tipo de placas podéis utilizar para proyectos educativos. Arduino es una plataforma digital que está hecha de software, hardware y documentación que os servirá para poder empezar a trabajar con electrónica, reprogramable, para hacer cualquier tipo de proyectos. Arduino es emplea muchísimo dentro de lo que es el mundo educativo para hacer proyectos que van prácticamente desde la primaria hasta la universidad. A veces es un poquito confuso porque hay un universo bastante grande de placas, aunque luego hay un solo software para controlar todas las placas, así que voy a empezar hablando de qué tipo de placas os podéis encontrar. La placa que más se utiliza es la placa Arduino Uno, como la que viene dentro de este kit, que es el Arduino Starter Kit. Yo tengo este en concreto porque sé que hago yo, pero podéis encontrar muchísimos por ahí en el mercado. Dentro del kit, además de venir con un libro explicativo y las clásicas regatinas de Arduino, viene un Arduino Uno. Arduino Uno es la placa más reproducida dentro del universo Arduino. Este en concreto es un procesador de 8 bits, de 32K de memoria, se puede utilizar para hacer cualquier tipo de invento, desde robots que puedes enviar a Marte, y esto no lo digo por decir, hasta hackear tu Thermomix. Arduino Uno es esta placa de aquí, se programa por un puerto USB y la diseñamos pensando precisamente en ese uso rudo para el aula. Tiene un puerto USB de los antiguos, un tipo de conector que todo el mundo tiene por ahí, algún cable de este tipo y que es súper robusto a la hora de conectar, desconectar cien veces, lo puedes tirar y seguirá funcionando. Luego trabajaré con esa placa, no os preocupéis. Otro tipo de placas estaría, por ejemplo, la Arduino Uno. Esta placa es la que viene dentro del kit CTC que hemos mostrado en otro vídeo. Esta placa, que realizamos en conjunción con Intef, no, con Intel, no con Intef, tiene un procesador que tiene acelerómetros, giróscopos, sensor de temperatura y además puede enviar datos por Bluetooth. Es una placa que es muy interesante para utilizar en todo tipo de proyectos y la creamos porque nos dimos cuenta que llega un momento en secundaria que los alumnos quieren conectar esos objetos que construyen a su teléfono móvil, que es su objeto personal. Esta placa permite hacerlo de forma muy sencilla. Otras placas que podemos encontrar sería, por ejemplo, esta de aquí, que es un poquito más pequeña y que sirve para poder ocultarla dentro de todo tipo de inventos. Esta es la Arduino Micro. Arduino Micro lo que te permite es convertirla en un ratón o un teclado, de manera que tú puedes, al conectar al ordenador, hacer que cualquier tipo de dispositivo que construyas mande comandos sencillos hacia tu ordenador. Eso te permitiría crear sistemas de control alternativos a tu ratón y tu teclado. Tú podrías, por ejemplo, hacer una palanca gigante cuando la oprimes o cuando la mueves, abra tu navegador y abra una página web en concreto. Eso se puede hacer fácilmente con esto. Está a un par de clics de distancia. Y finalmente, una de las últimas placas que hemos realizado que a mí me gusta mucho es esta de aquí, que es como mi siguiente placa de experimentación. Se llama la MKR-1010. Esta placa en concreto tiene este chip que te permite operar en Bluetooth y Wi-Fi alternativamente. No quiere decir que tengas que estar, o sea, que puedas estar simultáneamente, puedes decir si va a ser Wi-Fi o si va a ser Bluetooth. Tiene todas las funciones que hemos visto antes con esta placa de aquí, pero tiene algo así como 10 veces más memoria, es como 4 veces más rápida y aparte tiene toda esta posibilidad de conectividad. Con lo cual puedes hacer todo tipo de proyectos sencillos que puedan comunicarse con Wi-Fi con tu ordenador o con la nube y poder representar datos que puedas estar capturando o tomar los datos para actuar sobre el mundo físico. Pues bien, esto ha sido todo sobre las placas y en el próximo vídeo os enseñaré cómo programar alguna de estas. Gracias por ver el video.